¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, estamos aquí el día lunes, un lunes más de leyendas del ring, en esta noche transmitiendo en vivo desde la ciudad de México, perdón, reciban un cordial saludo de su amigo José Luis Cuadros Montiel, que en esta hora, bueno, vamos a estar obviamente recordando a la leyenda del ring y de la leyenda del ring, tenemos obviamente también a nuestro invitado del día de hoy, pero presento a mis compañeros de cada ocho días, Luis Cuadros Ibarra, muy buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sí, Mari Vega, también aquí con nosotros. Hola, ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y bien, amigos, ¿Qué les parece si arrancamos de lleno, obviamente, con esa cápsula a cargo precisamente de Luis Cuadros, recordando a la leyenda del ring del día de hoy, en donde bueno, va a ser un breve recuento de esas grandes luchadores, grandes figuras del pancracio mexicano, y bien, bueno, pues, les damos, obviamente, pues, la atención para que nos, pues, cuente de la leyenda del ring del día de hoy. Sí, como no, amigos, vamos a recordar a un gran campeón, un gran luchador, yo creo que de los mejores de todos los tiempos, es Carlos el Tarzán López. Carlos Tarzán López fue el verdugo de muchos luchadores, pero sobre todo del enmascarado de plata del santo. También hizo pareja con Henry Piluso, y pues tuvieron noches memorables, derrotando a esos rudos como el santo Gori Guerrero, el cavernario Galindo, y tantos rudos más. Lógicamente, pues, también fueron surgiendo grandes luchadores, grandes atletas, como fue el murciélago Velázquez, uno de los grandes ídolos, Dientes Hernández, y tantos otros más, como Rito Romero el Tapatío, Enrique Llanes, el de la famosa llave la cerrajera, Tonina Jackson, el bulldog, el médico asesino, tantos y tantos luchadores, que podemos decir que varios de ellos se volvieron actores, como fue Walt Rubinsky. ¿Quién no recuerda Eduardo Bonada, el gran español, que vino aquí a México haciendo pareja con Fernando Osés? Fernando Osés, que fue la sombra vengadora en varias películas, realmente fue una etapa inolvidable de aquellas grandes estrellas del ring, y por qué no decir, esa pareja sensación, los hermanos Shadow, Blue Demon y Black Shadow, que aunque nunca fueron familiares, siempre se dijeron los hermanos Shadow, fueron los que derrotaron muchas veces a los grandes de la arena Coliseo, como fue incluso el mismo enmascarado de plata. Todos ellos forman esa élite, esa gran, pues, podemos decir trayectoria de los grandes de leyendas del ring. José Luis, creo que, pues, con esto estamos dando un recuerdo, recordando a los grandes de todos los tiempos de los encordados. Así es, Luis, bueno, muchas gracias por esa pequeña cápsula, en donde, bueno, pues, también faltaron muchos nombres más, pero que más adelante estarás recordando en esa cápsula de leyendas del ring. Pues, ¿qué les parece, amigos, si vamos de lleno ya con nuestro invitado del día de hoy? Y nos da mucho gusto recibir aquí en este estudio, en esta noche de lunes, a Máscara Sagrada Junior. Muy buenas noches y gracias por haber aceptado la invitación. No, muchas gracias, Luis, muchas gracias, Mari, muchas gracias por haber invitado este lunes a esta, digo, a esta su radio, ¿no? Digo, a su programa, perdón. Así es, bueno, pues, te parece, vamos de lleno para conocer los inicios, toda la carrera, los triunfos, también, por qué no, los fracasos que hay en este bello deporte, también muy difícil, y vamos a arrancar, ¿qué te parece, los inicios? ¿Cómo fue ese sueño cuando decides ser luchador? ¿Cómo fue? ¿Quién te ayudó? ¿Cómo fue también la parte de la familia? Porque muchos dicen, a lo mejor no me apoyan en mi casa, ¿no? Que me dicen primero una carrera, después deporte, ¿cómo fueron tus inicios? Bueno, mira, pues, mis inicios, digo, de hecho, yo vengo de una familia de luchadores, mi papá luchaba como Taro Yonekura, fue uno de los primeros japoneses que vino a México, era la de la época de los años setentas, ochentas, finales de los noventas, y mi abuelo luchaba como el gigante árabe. Tengo mi tío, que también es luchador, lucha como León Dorado, entonces yo creo que ya lo traía la sangre. Inclusive, mis inicios fueron en un torneo que se llamaba el torneo del novato de oro con Juan Alaniz, en el cual personificaba el nombre de Araña 2000, y luego, este, ahí fue la revelación del novato de oro, de ahí, este, salte a triple A, este, a los dos años que se hizo triple A, pues yo ya estaba ahí, este, con el nombre de la agnofobia, yo era rudo, en aquel tiempo yo era rudo, licenciado Antonio Peña, pues ese personaje le gustaba para técnico. Después de la desbandada de triple A, pues surgieron los nombres, este, de Máscara Sagrada Junior, y de ahí, pues se sienta que me toca a mí el nombre de Máscara Sagrada Junior, y eso te hablo de 1993, hasta la fecha, pues yo creo que tengo el nombre de Máscara Sagrada Junior. Bueno, pues ahí están los, tus inicios. Obviamente, llegar a triple A es hablar de una de las empresas más importantes en México, junto con el Consejo Mundial. Recordamos, triple A empieza a innovar lo que es la lucha libre, empieza también a ver nuevos conceptos que ellos implementan, obviamente, al frente del licenciado Antonio Peña, que en paz descanse. Claro. Y, pues, mucha estrella ya de, de que era del Consejo, algunos independientes, bueno, pues formaron parte de triple A en sus inicios, y bueno, pues eran grandes figuras hubo ahí. Cuando llegas a triple A, ¿contra quién te tocó enfrentarte? Pues fíjate que me tocaron luchadores muy buenos y muy duros de aquella época, mi primer salida de, como Máscara Sagrada Junior en triple A fue a Laredo, fue a Nuevo Laredo, enfrentándome a Jerry Estrada, Sangre Chicana, y Espectro Junior. Ese fue mi, mi debut como Máscara Sagrada Junior, con esas tres leyendas de la lucha libre, que digo, enfrentarse a ellos, pues no es cualquier cosa, ¿no? Era llegar con nervios, ya son luchadores de, de, de renombre, y de nombre, entonces digo, no sabía, no sabía qué hacer, ¿no? Pero a final de cuentas, pues, lo que bien se aprende nunca se olvida, ¿no? Me las vi muy duras, pero yo creo que, que cumplí la expectativa de, yo creo que era mi prueba de fuego que me había dado Antonio Peña, si, si vencía a esos tres monstruos de la lucha libre, yo creo que tenía patas para gallo, ¿no? Y creo que gracias a Dios y, y ahora sí que a todo lo que aprendí de mi padre, de mi abuelo, de mi tío, de mi profesor Tritoncito, de Hierrito Estrada, pues yo creo que ahí saqué todo, ¿no? Y gracias a Dios, pues yo creo que dejó un buen sabor de boca, una buena imagen para Antonio Peña y, pues, de ahí para el real, yo creo que me quedé con el personaje. Y ese resultado de la lucha, ¿quién, quién salió ganador? Pues, digo, obviamente salieron ellos ganadores, digo, por varias razones, por su vasta experiencia, por la rudeza que, que ellos siempre han manejado, y digo, pues, no es malo decirlo, ¿no? Digo, esa noche de media boot perdí. Claro. Bueno, y dentro de, de tu carrera, ¿cuál ha sido quizá el rival, digo, todas las luchas son fuertes, ¿no? Pero siempre que hay ahí alguien especial, algún rival que hayas tenido de, ya de mucho tiempo, no sé quién haya sido. Mira, bueno, había dos rivales muy difíciles para mí en AAA, uno de ellos fue Spectro, que lo desenmascaró este Blue Demon, una lucha de campeonato por el campeonato semicompleto nacional, fueron varias veces que, este, que tuvimos encuentros, en una se lo gané, fueron, eran luchas a muerte, a morir, este, es un señor que mis respetos, sabe, digo, el libro de la lucha libre, fueron luchas difíciles, Abismo Negro, curioso, porque fue mi padrino en AAA, cuando yo, yo, yo inicié en AAA, él ya era Abismo Negro, yo fui, este, pues se puede decir que su, su ahijado, y a la hora de luchar, pues también fueron luchas fuertes, duras, llenas de sangre, en Ciudad Juárez tuvimos una lucha de mano a mano, y yo creo que ahí, ahí nos desconocimos tanto como padrino, como ahijado, nos rompimos las máscaras, hubo sangre, fue un encuentro muy, muy fuerte, como los que acostumbraba Abismo Negro dar, en todas sus luchas, y esta, en esta lucha, pues, yo creo que fue una de las mejores y más sangrientas que tuve en, en mi carrera luchística, con, con Abismo Negro, sin desmeritarla de campeonato con, con este, con Spectro Junior. Claro, bueno, pues ahí está parte de los triunfos de Máscara Sagrada Junior, pero qué te parece si vamos con Mari, que bueno, pues ya está ahí contestando algunos saludos, mensajes, y bueno, pues la vemos muy activa, adelante Mari. Sí, sí, claro que sí, tenemos un saludo a Mascatec a Marcial, que le gusta mucho tu máscara y que eres su héroe. Gracias. Que tú sigas adelante y que lo demás no importa, lo importante en esta vida es trabajar, que tú sabes de qué habla, perfecto. Muchas gracias. Y un beso. ¿Qué cámara es tú? Para Selma Cobrer, que le encanta tu máscara, que si le podían dar un acercamiento para nuestros técnicos, que si le pueden dar un acercamiento, y que si vas a contar la historia de las máscaras, claro que sí, amiguita, la van a contar. Jorge Escobar, que Dios te bendiga, que coseches muchos éxitos. Muchas gracias. Es un castellano que les manda un beso, que pare la trompa yo, entonces, ¿para quién será el beso? ¿La paramos los tres o no? Es más, hoy tenemos, déjenme decirles que ayer se hizo un pequeño concurso y tenemos dos ganadores, porque www.tudiputado.tv sí cumple. Mis dos ganadores podrían pasar, Jaqueline y, no recuerdo el nombre del otro jovencito. Hugo. Hugo y Jaqueline podrían pasar, por favor, atrás de nosotros, porque ellos fueron nuestros ganadores, y tu diputado cumple lo que les promete, y leyendas del RIS, por supuesto, encantados de tenerlos aquí. Miguel Ángel Vega, que cuentes un poquito de tu trayectoria, porque tú traes muchísimo de trayectoria. Así es. ¿Qué importa realmente que si eres original o no eres original, lo que importa es tu trayectoria? ¿Puedo hacer un hincapié, María, en ese? Sí, claro. Una pausa. Mira, aquí, yo creo que, yo lo he dicho Recio Iquedito, si yo fuera dueño de este personaje, y fuera hijo de este personaje, si yo así que no es mío el personaje, lo defiendo como si lo fuera, imagínate qué no haría yo si yo fuera el dueño de este personaje. Yo creo que los personajes o los nombres no se heredan, se ganan y se hacen, porque hay que ser humilde y empezar desde abajo para que la gente reconozca tu trabajo, porque no es lo mismo llegar y ponerte una máscara y decir, soy hijo de, a ganártela, aunque no seas hijo de nadie, pero que te la ganes desde abajo, por esfuerzo, por sudor, lágrimas y sangre, y dejando mucho atrás, para que, para que, digo, la gente reconozca tu, tu labor, y muchas gracias por su comentario. Perfecto, Miguel Ángel, pues está servido. Ánguar, que le mandes un saludo, es luchador independiente, apenas está empezando su trayectoria en Veracruz, y que te admira mucho. Échale muchas ganas, espero verte pronto en el río. Perfecto, Tíger, también te van a saludar, dice, colega, saludos, o sea, que también está dentro del medio, y bueno, ahorita les sigo pasando los demás. Así es, bueno, pues ahí está. Me gustaría que presentáramos los nombres de los jóvenes. Disculpenme. Por aquí les paso un micrófono, muchachos. Sí. Les estamos presentando a la señorita Jacqueline, ella ganó en el concurso de ayer, al decir que había yo comido, es que no se me ocurrió nada más en el final, para que estuviera viendo el programa de hoy. Y tenemos a Hugo, también él ganó, él contestó, hasta qué refresco tomé. Fue el más acertado. Bienvenidos, es un placer tenerlos con nosotros. Igualmente, gracias por permitirnos estar aquí en la entrevista. Es un placer, esta es su casa, y www.tudiputado.tv cumple lo que promete, y leyendas del ring también. Muchas gracias por la invitación. Y el nombre del compañero. Ah, bueno. Es que se llama Alexander. Sí, bueno, este, muchas gracias por invitarnos, y espero y sigan en su programa, y que sigan creciendo. Bueno. Muchísimas gracias. Bienvenidos, bueno, pues pasan a la sala, para que estén más cómodos, y más tarde vamos a subir fotos de nuestros invitados, porque tenemos por aquí bastantes invitados. Bueno, así es, Mari, en lo que, bueno, sigues ahí en las redes sociales contestando todos los mensajes. ¿Qué les parece si seguimos platicando con Máscara Sagrada Junior respecto a estas tres máscaras que tenemos aquí? Bueno, son algunas de tus trofeos. Claro. Que has ganado dentro de tu carrera, y nos gustaría que nos dijeras de quién fueron esas máscaras. Obviamente, todos tienen una historia. Claro, mira, esta blanca, parecida a la de Wagner, es de un luchador que, bueno, ya murió, ya falleció, luchaba como rey azteca. Esa fue una lucha, pues igual como todas, ¿no? Fuerte, sangrienta. Yo lo desemmascaré, y pues digo, al enterarme que a los pocos días de haberle quitado la máscara que había fallecido, fue una, fue algo impactante, ¿no? Porque ese luchador era fuerte, era recio, no era muy conocido en el ambiente de la lucha libre, pero yo creo que al retar a un luchador de nombre, es porque tú sabes la calidad que tú tienes como ser humano y como luchador, y créeme que me costó trabajo desenmascararlo, estuve a punto de perder la máscara, pero digo, la sapiencia y la sabiduría que, y los años que te llevan de experiencia, pues yo salí adelante. La máscara de mi lado derecho, es de un luchador que luchaba como máscara virtual, igual, nada más que aquí fue más, el reto lo hice yo, porque si se fijan es la similitud con la máscara que yo traigo, yo creo que, yo sí a lo mejor te puedo decir, por derecho de causa, que no se valen los clones, ¿no? Al final de cuentas, yo no soy clon de nadie, pero este señor pues quería, como dicen por ahí mucha gente, colgarse de la fama de uno, cuando todavía no salían, no había otros máscaras más que Máscara Sagrada y Máscara Sagrada Junior, salió este personaje de la nada, y pues las consecuencias ahí están, ¿no? desenmascarado y acabando con un fraude más, ¿no? Este es de un gran amigo, que ahorita pues no sé si todos o algunos de ustedes lo conozcan, es súper tarín, también este señor, es un buen amigo, pero se metió a la lucha libre sin tener mucho conocimiento de ella, y en una lucha, pues obviamente también, no lo desenmascaré, porque él sube con su máscara y luego se la quita, pero yo creo que en ese momento no se la quería quitar, y yo se la quité, ¿no? Para demostrarle que la lucha libre no era tan, no es tan fácil como se ve, y pues ahorita tiene unos problemas legales, y ahorita está en el reclusorio, ¿no? Porque él se dedica a ser este líder de comerciantes, pero esa es otra historia. Aquí pues es una máscara también significativa de que en la lucha libre no hay amigos, no hay parentescos, los rivales son rivales, y eso arriba del ring, pues tienes que terminar las cuentas pendientes, ¿no? Claro, así es. Y bueno, algunas cabelleras también que has ganado en tu carrera, por ejemplo, algunos nombres. Pues mira, son nombres que pues digo, no nos desmeritan también este, ser este, ser cabelleras no conocidas, ser la del indio de, este, el indio de Juárez, el guerrero samurái, este, príncipe negro, y otras, otras más, no me acuerdo, son luchadores que nosotros en el ambiente les llamamos luchadores locales, ídolos locales, y este, pues han, 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 han aceptado los retos, o yo he aceptado sus retos, y he salido avante, ¿no? Les he ganado las cabelleras. También son luchas muy fuertes, aunque no son pasadas por televisión, o no son comentadas por, por televisión, por medio, por periódicos o revistas, no desmeritan, que sean luchas, yo creo que, de las luchas que yo he dado, con luchadores que no son conocidos en el ambiente, créeme que, si los pusiéramos en una arena México, o en, o en triple A, serían llenos, como los que hacen estas empresas, porque son luchadores que tienen toda la capacidad, para ser estrellas, nada más, lo único que les falta es la oportunidad, como a mí se me dio, es lo único, porque de que, de que son buenos luchadores, son buenos. Claro, bueno, ¿qué te parece? Si vamos nuevamente con Mari, en donde, bueno, pues ahí tiene varios, varios mensajes, y bueno, pues queremos que salgan al aire. Mascatec me dice que, ¿en qué basas tú? Que es una pregunta muy trillada, para ustedes los luchadores, pero, ¿en qué basaste tu máscara? ¿Qué, qué significado tiene, por el hecho de que, de que usas la palabra sagrada? Bueno, pues miren, en realidad te voy a ser honesto, la máscara no es diseño mío, es diseño de Antonio Peña, y créeme que es una de las preguntas que nunca le hice, sino él simplemente me dio la máscara, y nunca, nunca tuve el atrevimiento de preguntarle qué significado tenía. De hecho, para el nombre de Mascara Sagrada, todos sabemos que se hizo un concurso, y un niño fue el ganador, de ahí se deriva el nombre de Mascara Sagrada Junior, ¿no? Eso es lo único que te puedo decir, discúlpame si no quedó muy claro. Perfecto, Mascateca está servido, Marlon Smith de Pomona, California, que es una pena, que vienes muy bien vestido, que muy elegante, pero que él no tiene la oportunidad, obviamente, de ir a una arena a verte, que le hubiera encantado verte con el equipo, como estás en la foto, y esto es para nuestro productor, que a él le encantaría, que sabe que es algo difícil, pero que consideres que mucho de la audiencia es internacional, que sería un halago que consideraras el hecho de que tus luchadores vinieran como están en sus fotos con su equipo, eso es para ti. Y la otra que era para ti, pues bueno, que si le harías el favor de regalarle una fotografía, este inbox, autografiada, porque le encanta tu equipo. Ok. Sí, tu equipo, ese equipo. Me parece perfecto, nos ponemos de acuerdo y vas a tener tu fotografía. Perfecto, Marlon, bueno, pues yo inbox te hago llegar los datos. Tenemos a Hugo Apática Pérez también, que nos dice, que bien, bravo por los rudos. Yo soy técnico. Bueno, pero él le están andando a los rudos. Te van a pegar, Hugo, te van a pegar. Y de ahí tenemos a Laura Martel, Laura Martel nos pregunta, que si eres soltero, casado, viudo, divorciado, sales al pan o qué. Todo, todo junto. Bueno, pues eso son hasta ahorita. Ahorita les sigo leyendo más, porque hay muchos, están muy atrevidas las damas. Ahora, ¿podría hacerte una pregunta? Dime. Mira, normalmente en la lucha libre, el rudo es el que calienta la arena, ¿no? Claro. El técnico, pues es el héroe, el que llega a destruir el mal, por decir, de alguna forma, el bien y el mal en la lucha libre. ¿Qué es más difícil para ustedes ser rudos? Porque se están enfrentando no solamente al rival, sino también al público, que el público también pesa mucho en una arena. Eso tiene, es algo muy cierto, tuve un encuentro hace muchos años donde iba Pimpinela, My Flowers y Polvo de Estrellas y era, bueno, un servidor, el por delante, y era heavy metal, y no mal si no me acuerdo, pero el perrito aguayo. Pero, fíjese que algo muy, muy, muy contrario a que la gente, pues digo, llevábamos, bueno, son nombres de peso, heavy metal, perrito aguayo, máscara sagrada, junior. Resultaba que aquí la gente estaba a favor de los rudos, que era Pimpinela, My Flower y Polvo de Estrellas. Eran los exóticos del momento cuando Triple A estaba en el mero, en su mero apogeo, no podías dar crédito, bueno, al menos uno como luchador, que la gente coreaba el nombre de ellos, y nos costó mucho trabajo que la gente retomara, o que coreara nuestros nombres. Fue muy difícil, porque, digo, es sorprendente, ¿no? O sea, que un rudo tenga, tenga tantos seguidores, ¿no? O sea, y que el mismo público técnico se, se te voltee, al final de cuentas, es una experiencia, yo creo que de, de las más curiosas y bonitas que yo tengo en mi trayectoria, que sale, he salido y han coreado los nombres de, de, de mis contentes, ¿no? Digo, en este caso, Pimpinela, Polvo de Estrellas y My Flower. Ahora bien, ¿cuál es el luchador con el que te has enfrentado y has visto que tus posibilidades de ganar han sido muy, muy remotas, muy difíciles? Híjole, pues, hasta el momento, pues, yo lo, bueno, lo acabo de decir, en paz descanse con abismo negro, ahorita, pues, en realidad, me he enfrentado a, a varios luchadores del consejo, muy buenos, por cierto, te podría decir que ahorita a lo mejor sería el arcángel, el arcángel es uno de los luchadores que, más completos, Tony Rivera, ex del consejo, también es un luchador donde sí, me las he visto duras, ¿no? O sea, para, para salir avante en los encuentros, hay varios, hasta ahorita no, no he tenido uno muy difícil, pero sí, te puedo decir que sí ha habido momentos en que sí flaquea uno, ¿no? O sea, sientes que te ganan la batalla. Y para finalizar mis preguntas, ¿qué se siente ser hijo de un famoso? Porque normalmente los juniors se enfrentan a la fama, a lo que fue el papá, y cuesta mucho trabajo, me imagino por ejemplo, el hijo del santo, bueno, ya logró un prestigio personal de él, pero ser hijo del santo debe ser algo muy pesado. Claro, pues fíjese que hubiera sido muy bonito, este, pues yo soy hijo de un luchador, pero yo creo que no desafortunadamente, mi papá fue, fue estrella de Arenas Chicas, mi papá luchaba como Taro Yonecura, yo creo que esto va a quedar muy claro, y yo creo que va a cerrar muchas polémicas, para toda la gente que está viendo este, este programa, yo lo he dicho recio que edito, yo no soy hijo de Máscara Sagrada, yo este personaje a mí me lo dio Antonio Peña, yo sí soy hijo de luchador, mi papá fue un luchador estrella de Arenas Chicas, yo con esto quiero dejar un poquito en claro las polémicas y los dimes y diretes, ¿por qué? Porque mucha gente piensa que sí soy hijo de Máscara Sagrada, y en realidad no lo soy, si bien comparado, digo, las cosas son así, y yo creo que el destino y los nombres, pues no los, no los escoge uno, yo creo que te, te los dan por algo, pero sí que quede muy claro, yo no soy hijo de Máscara Sagrada, sí soy hijo de un gran luchador, de Taro Yonecura, y lo pueden buscar en los libros de la lucha libre, que fue un luchador estrella de la arena San Juan Patitlán, de La Patlaco, de Puente Negro, de Chalco, él fue luchador estrella, pero de arenas chicas, este personaje es de Antonio Peña, de AAA, yo soy un instrumento más que le da brillo a este personaje, yo creo que es muy bonito ser, ser hijo de un luchador estrella, y lo soy, y me siento orgulloso de ser hijo de quien soy, de Taro Yonecura, es lo único que les puedo decir, aclarado algunas, muchas dudas de muchos aficionados y no aficionados, yo creo que aquí ya quedó aclarado ese punto, ¿no? Gracias. Claro que sí, totalmente aclarado, como ya dices, una polémica que ya viene desde hace algún tiempo, y que ha sido muy repetitivo, ¿no? Yo creo que para ti ya ha sido un poquito fastidioso, cansado, estar dando explicaciones tras explicaciones. Sí, yo creo que es mejor, yo creo que, bueno, yo ya lo estoy, ya lo había aclarado muchas veces, pero yo creo que este es un foro muy abierto, y gracias por la oportunidad, y qué bueno que el señor tocó este tema, y yo creo que el que es aficionado a la lucha libre, yo creo que estará de acuerdo conmigo, que a veces no necesita ser hijo de, porque así como yo ha habido muchos luchadores que no son hijos y portan el nombre de luchadores, este, fueron buenos hace mucho tiempo, hay, por ejemplo, había un luchador que se había puesto la, la, la máscara del médico asesino, y no era hijo de él, fue bueno, pero también lo desenmascadaron antes del médico asesino que está ahora, hay uno que luchaba como Frankenstein, y no era hijo de Frankenstein, o sea, y así podemos nombrar muchos nombres, lastimadamente este nombre, pues digo, es a la polémica, y yo creo que es un poquito quitar la polémica y aclarar este punto, ¿no? Para que la gente no, no crea que yo la engaño, sino simplemente estoy diciendo lo que es. Claro, y aquí lo que importa, digo, aparte de reconocer tu trayectoria que eres luchador, sobre todo, la honestidad, ¿no? Porque muchos, como bien lo dices, no son hijos de aquellas grandes leyendas, y ostentan el nombre, el equipo, y sobre todo ostentan decir que son hijos de... Claro, o sea, ya se prestan al fraude, ¿no? Como dice mucha gente, decir, sí, sí soy, y mira, acaba de haber algo con similitud del hijo de Lismar, todos sabemos que el hijo de Lismar, este, perdió la máscara en este, el Arena México, con Blue Panther, algo así creo, y resulta que en internet se desenmascaró otro, otro joven, TJ DJ, con el nombre del hijo de Lismar, y no era su hijo, entonces, pregúntome yo, a ese tipo de personas, ¿por qué no les dice nada y a otras sí, no? O sea, es lo que se compensa, decir que si eres y a final de cuentas no lo eres, yo siempre lo he dicho, yo no soy hijo de Máscara Sagrada, yo tengo el nombre de Máscara Sagrada Junior, más no, soy su hijo, pero mucha gente creo que se queda con eso, ¿no? Digo, y el nombre se presta, es lógico, ¿no? A decir que, que si es mi papá, a veces a los aficionados y les digo, sí, ahí anda mi papá luchando y todo, pero, en realidad, pues, no, no lo soy, pero sí, te digo, hay mucha gente que sí, se adjudican nombres que no son de ellos. Claro, y sobre todo, bueno, por lo que representa Máscara Sagrada, ¿no? Un gran ídolo. Claro, sí, fue una, fue una leyenda en, en los años noventas, todos lo sabemos que fue un monstruo también de la lucha libre, digo, no es que lo haya dejado de ser, simplemente no ha habido la continuidad, no ha habido campeonatos, no ha habido retos, pero el nombre sigue estando ahí, digo, yo hago mi parte, porque a mí fue uno de los personajes que a mí me gustaba cuando yo empecé en la lucha libre, yo creo que fue un regalo, ¿no? Este, portar el personaje de un, de, de alguien que tú admiras, ¿no? De, de joven o, o te impulsa para hacer algo. Me tocó, yo creo que lo estoy haciendo bien y correctamente, sin engañar a nadie, sin hacer nada malo, simplemente hacer lo que sea hacer, luchar y quedar en el gusto del público. Claro, bueno, pues ahí está aclarado el punto, pero seguimos con Mari porque sigue muy bien en las redes sociales. Un poquito, ya sabes. Oye, Mari, una pregunta, ¿no te duelen los dedos? Sí, no, en los dedos duele todo bien, pero pues en el público es el público. Claro. Y los admiradores merecen el que me duelen los dedos y más, no hay problema. Mascatec a Marcial, que sí puedes ponerte de pie y mandarle un abrazo, que está saliendo de su servicio, pero llegando va a ver cómo ojalá el programa para verlo, pero que está escuchando por medio de otro compañero, pero que él en un ratito más va a escucharlo a pierna suelta. Mascatec a Marcial, pasado tu saludo, mi querido amigo. Un abrazo, donde quiera que estés. Ok. Jorge Escobar, que le da mucho gusto escuchar que aparte de traer una trayectoria que tú realmente te has ganado en los cuadriláteros, seas una persona humilde, honesta y sencilla, que eso realmente te hace grande. Jesús castellanos, que buh, porque él quiere ser rudo. Siga siendo rudo, te van a arrastrar, Jesús, te van a arrastrar. No, está muy bien. Este, que le encanta, que le encanta tu equipo, que es una pena, otra persona que opina que es una pena, que no tuvieran ellos el privilegio de verte con tu equipo, pero que te ves muy bien, muy profesional, que felicidades. Gracias. Que qué detalle de tener esa atención de tu parte, de presentarte como un profesional. Hugo Apatiga de Laredo, que si le mandas un fuerte abrazo, y que fue el cumpleaños de su hija el día de antier, que si la mandas felicitar, se llama Nayeli. Felicidades Nayeli, de tu amigo Máscara Sagrada Junior. Bueno, van los mensajes para Colombia, Aguadilla, Puerto Rico, Yolanda, cómo estás, amiguita, y él es amiga del programa, cómo estás, que si le mandas un beso, ya sabes que es tu beso de todas las semanas, Luis Guadalupe Montiel, esa es la obligación del saludo de toda la semana, este para Cristian Velázquez de Paraguay, que estupendo, bacano el programa, bacano, es muy bueno. Sí, Ham Tatuador de Cali, Colombia, que mientras hace sus manualidades está escuchando el programa, porque no lo no lo puede ver bien, pero que lo está escuchando, que muy buena entrevista, y que te felicita por tu calidad de persona. Gracias. Que demuestras mucha humildad, mucha sencillez, y que eso es lo que realmente te hace ser quien eres, y ser grande. Para Luis Cuadros, Jorge Luis Rodríguez, que 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 pasó, que si les vas a poner atractivo visual. Oye, de veras, María, a mí me invitaron porque dijeron que iba a haber atractivo visual, y no hay decanes, y todo eso. Sí, es que era el gancho para traerte. No, por supuesto que va a haber atractivo visual. Eso es. Digo, para las damas. Ah, claro. Para caballeros. Ah, claro, claro. Las damas ya ahorita ya se están. Sí, sí. Bueno, yo con las damas, y Mari con los caballeros. Sí. Entonces, está en la protesta visual de todos. Le mandemos besos, pero no especificaron quién. Sí, sí, sí. Bueno, este, Pantera Gris, que le da mucho gusto verte, que arriba los dedos, arriba pulgares, muy bien. Luis Gerardo, que hola, ¿cómo estás? Que le gustaría tener un autógrafo tuyo, ¿cómo lo puede conseguir? Bueno, bien, inbox, te doy los informes de cómo lo puedes conseguir. Más, más castec, a Marcial, que muchas gracias. No, de qué. Está muy agradecido. Y bueno, hasta este momento son los mensajes que tenemos, y los saludos para Abelardo Ríos, que se está incorporando, que qué pena que no haya podido verla en vivo, pero que en un ratito también va a bajar la entrevista, y que si se vale comentar sus comentarios, válgame la redundancia después. Sí, claro que sí, este es un programa de réplica, y con mucho gusto lo haremos. Claro que sí, bueno, pues, les agradecemos a todos y cada uno de los que nos escribieron, y que bueno, pues, ahí Mari está a la pendiente, y bueno, yo creo, Mari, vas a seguir contestando. Sí. Terminando todavía el programa, vas a seguir en contacto. Sí, tenemos. Intentanos ahí. Que hay mucho ahí por contestar, y sobre todo, bueno, pues, que ha causado nuestro invitado sensación con esa foto que subiste ahí en las redes sociales para la promoción del día de hoy que estuviera aquí. Aquí. Y bueno, pues, yo quiero comentar porque lo, hemos visto esa foto muy bonita con tu equipo. Claro. Traes un cinturón de campeón. Nos puede decir, ese cinturón. Ese cinturón es, soy campeón, este, de peso completo del estado de Guanajuato, este, digo, bueno, ahorita por el momento no lo traigo, pues, digo, está en casa, este, vengo ahorita de trabajar, y este, pero en una próxima invitación, lo traigo, para que, para que lo vean, este, no sé, nos tomemos fotos, ¿no? Igual. Claro. Ese, ¿a quién se lo ganaste? Ese se lo gané precisamente al señor este que, está aquí la máscara, el señor virtual, y después, era, era la, como la antesala para el, el de máscara contra máscara. Si yo le ganaba el campeonato, él aceptaba el reto de máscara contra máscara, y ahí está la prueba, ¿no? Las dos luchas ganadas para, este, para todo el público, ¿no? Es como les digo, son luchas que realmente están a nivel de cualquier empresa de lucha libre. Me gustaría hacer un hincapié que a todos los, los reporteros de lucha libre, se tomaran el tiempo de salir a las provincias, y tomar, y tomar videos o fotos, de estos grandes luchadores de arenas chicas, que créanme que, yo, yo se los puedo decir, que a veces son mejores que uno, y ellos, 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 ellos lo único que les faltan es, es, es ser descubiertos, y que les den una sola oportunidad. Son, son luchadores que valen la pena ver, digo, yo creo que es, a lo mejor me voy a echar mucha gente encima en decirlo, pero, son luchadores que créanme que, deberían de estar en el lugar que muchos estamos. De verdad, yo, yo hago mucho hincapié en que los luchadores locales son mucho mejores que a veces los que estamos en una empresa, y de verdad se los digo, vayan a buscar, si quieren ver verdaderos ídolos y luchadores buenos, búsquenlos en las provincias, y en los gimnasios, y en todos los rincones donde haya lucha libre, van a encontrar al próximo ídolo de la lucha libre, de verdad, se los digo honestamente, y yo con eso creo que voy a levantar un poco más de polémica, pero, son luchadores que deberían de tener el lugar que muchos tenemos en unas empresas, y discúlpenme si ofendí a alguien, pero, es la verdad, como luchador se los digo, soy honesto. Bueno, pues ahí está ese comentario, muy buen comentario, y tienes muchísima razón en hacer este hincapié, y ojalá, ojalá y si sea que le den más seguimiento, y sobre todo apoyo a esos grandes valores, y muchos que ya tienen una trayectoria, como lo dices, en arenas locales, son grandes figuras dentro de ellas, pero que les hace falta ese empujón, o esa mano que los lleve a las mejores empresas, o las más representantes. Claro, fíjate que AAA era una de las bases del éxito de AAA, porque donde nos presentábamos, nos ponían con estos ídolos locales, y es como te digo, eran luchas muy buenas, y yo creo que eso se está perdiendo, ¿no?, hacer, darles oportunidad a esos luchadores, de enfrentarse a luchadores de renombre para que ellos demuestren su calidad. Yo creo que es algo bueno que deberían de hacer otra vez las dos empresas, tanto Consejo como AAA, darles esa oportunidad, y de verdad, si están buscando un ídolo, si están buscando al próximo, no sé, leyenda de la lucha libre, está ahí, pero nada más hay que encontrarlo. Bueno, así es, bueno, pues ya nos despedimos, muchas gracias a nuestro momento del día de Máscara Sagrada Junior. Muchas gracias por la invitación, Dios los bendiga, y hay Máscara Sagrada Junior para rato. Luis Cuadros Ibarra, muchas gracias por haber estado aquí en este programa. Mari Vega, Mari, mañana este cumpleaños. Ya. ¡Adiós! 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 ¡Felicidades! Muchas gracias y muchas gracias a los amigos que me estuvieron ya mandando felicitaciones en en Facebook, muchas gracias, el beso y ahora sí para la trompita. Bueno, pues muchas gracias también a ustedes que pues tuvieron la oportunidad de vernos y escucharnos, y recuerden que el próximo lunes tienen una cita más aquí en su programa Leyendas del Ringo.